hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez estamos jugando de victory nuevamente y pues estoy aquí con mi nuevo personaje me crea un nuevo personaje y es nada más y nada menos que un bardo como puedes ver y pues se preguntarán qué servidores de jugando pues estoy jugando el word el servidor uno para que entren amigos y pues los amigos cuéntenme qué tipo de vídeo les gustaría ver en el canal para traerles cosas nuevas y que ustedes les gusten también yo estoy aquí pues pues jugando esto no sé tal vez me recomienden ustedes otro servidor no sé estoy abierto a nuevas ideas amigos y pues déjenme sus comentarios estaré leyendo los uno a uno y se despide su amigo Gladius Silver